Bien, sobre todo con muchísimas ganas de volver a jugar. Sabemos que va a ser complicado por ver el estadio vacío, por ver el salvinero sin nuestra gente, pero la verdad que tenemos muchísimas ganas ya de volver a competir y sobre todo de conseguir el objetivo, que está complicado, pero desde luego que nosotros creemos firmemente en que lo vamos a conseguir y empezando por el partido de Lugo, que para nosotros es vital. Yo creo que cualquier rival que venga a nuestra casa o vayamos fuera va a ser partidos a vida o muerte. Para nosotros son once finales, nunca mejor dicho, porque no tenemos margen de error, pero sí que es cierto que el Lugo, al ser un rival directo y al estar en la parte baja de la clasificación, pues tiene muchísima más importancia por el gol a verás también, que sería importante, aparte de conseguir los tres puntos, tener el gol a verás a favor contra el Lugo. Y como te digo, nosotros planteamos el partido como la primera final de las once que nos quedan y así van a ser durante todos los partidos. Bueno, pues un poco seguir yo creo que con la dinámica que veníamos antes del parón, estábamos cogiendo los conceptos que el míster quería. Durante estas cuatro semanas, cuatro semanas y media que hemos entrenado, quitando la primera igual que fue de entrenamientos individuales, hemos seguido reforzando la idea que tiene el míster, nos ha transmitido lo que quiere de nosotros y sobre todo seguir o reforzar las cosas que hemos hecho bien durante los últimos partidos y corregir los errores que también hemos tenido y evidentemente siempre hay que mejorar. Pero bueno, para mí una de las claves es el intentar ponerse por delante en el marcador, porque bueno, físicamente ningún equipo va a llegar al cien por cien. Por muy bien que estemos o por muy bien que físicamente esté la gente, han sido o van a ser consecuencias de haber estado parado muchísimo tiempo y entrenando cuatro semanas o cuatro semanas y media. Entonces creo que una de las claves más importantes va a ser intentar ponernos por delante en el marcador para luego jugar con el resultado a favor.